La canción del compañero, entonces, le dejamos esta canción, bueno, del compañero, el otro compañero, que hice más o menos así, compañeros. ¿Cómo que tenés que irte si recién, recién entrás? Vos trabajas solo un rato, y enseguida te cansas. Espero sea una broma, te pasaste el mes enfermo, no te gusta trabajar, pero sí cobrar el sueldo. Sé que no vas cuando llueve. Porque te mojas los pies, es que nos pasas cansado, y sos alérgico al esfuerzo. Y yo que soy tu compañero, tengo que lidiar con eso. Tengo la espalda cansada, de trabajar por los dos. Y vos te haces el boludo, o tal vez boludo sos. Sé que entrabas a las nueve, pero llegaste a las diez. Si no te pones las pilas, creo que te van a rajar. ¿A vos te gusta la paz y me viste pinta de gil? Cuando hay que hacer el laburo, siempre me llamas a mí. No sé por qué mal karma te tengo de compañero. Yo quiero que te rescates, deja de rascarte un huevo. Sé que no vas cuando llueve. Sé que entramos a las nueve, pero llegaste a las diez. ¡Suscríbete al canal!